Cada año en Eurovisión hay unas palabras que no pueden faltar. Voy a tener una actuación espectacular, increíble, va a sorprender. ¿Os suena? Sí. Pues vamos a hablar con los concursantes de este año sobre este tema y vamos a pedirles que valoren algunas de las actuaciones más comentadas de España en otros años. Bueno, pues se van muy coordinadas, la verdad, sobre todo en el color de la ropa. No, pero bueno, bien, bien. ¿A ti, Marisabel? Pues bien, también. Yo creo que quien tiene el valor de subirse en ese escenario pues lo tiene todo ganado, ¿no? Yo no sabía ni que fueron. Siempre el un Bloody Mary, por favor, y se dan la vuelta. Yo creo que la escenografía estaba currada. Era interesante el concepto, la verdad que por lo menos era la primera vez que se hacía algo así jamás, o sea que eso sí que se hacía. Hay que dárselo, hay que dárselo. Sí, no, pero la ropa está con... ¿Qué opinamos? Sí. Pasa palabra. Yo más de lo mismo, porque a mí no me dijo nada. ¿Optarías por sillas en tu actuación? No. Él es más encimero, ¿no? ¿Son de sol? Brujería... No, 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 no. No quedó marcada esta actuación en vuestra mente. No, no, lo sé. Yo no me acuerdo tampoco. Pero sí, está, o sea, bien, o sea, hay tres colores, me parece bien. Más de bien de bien. Están súper nenas, ¿no? De ejemplo, la capa de durne, ¿qué pensáis de la capa de durne? ¿Repetiríais algo así como ella, una capa o algo así? Yo no. O sea, si se repiten los originales, yo creo que tenemos que buscar algo original totalmente y diferente. ¿Qué te parece a ti el tema capas? Eh, no. El tema capas para mí, ¿no? Porque si no, 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 es muy raro que daría. Soraya que aparecía y desaparecía a mitad de la actuación. Bueno, eso yo digo que tengo que decir que ese momento que desaparece y vuelve a otro lado del escenario, yo creo que estuvo guay. Esto, visualmente, estuvo chulo. Hombre, conociendo a Soraya, es que tenía que hacer algo así, porque es que es una muchacha súper efectista, súper brillante, o sea, es como que el espectáculo vivo es ella, ¿sabes? Donde vaya hay espectáculo, entonces, hombre, le pegaba mogollón esa actuación. ¿Tú optarás por eso, Salvador? No, además, por lo de Soraya, además, siempre piden algo diferente y hizo algo diferente, pues... Ah, bueno, eso estuvo bien, lo de aparecer y desaparecer. Ella estuvo muy firme en el escenario, con mucho carácter y mucha potencia. Sí, Soraya es una tía muy contundente.